Este proyecto, simplemente eso, claro que le da ilusión a todo el mundo, coño Vamos allá con los participantes de Minecraft Extremo A ver, la fotito por aquí, la aumentamos Esto por aquí, esto por aquí y esto, a ver, aquí, clic Ahí va, ahí tienen la lista oficial de los participantes de Minecraft Extremo Que empezará el día 17 de enero Vamos a decirlos todos, rápidamente Porque a todos prácticamente los conocéis Tenemos a Ocho, Ochito, el perro Tenemos a Ale, que no sepa quién es Ale, es el dueño de Eufonia Básicamente el tío que ha hecho los Saw Games, Squid Games Me pidió entrar y dije, oye, pues mira, puede ser curioso Que en lugar de estar creando, por una vez juegues y disfrutes Y te lo pases bien, puede ser bonito Ari Gameplays, Arojit, Auron Este es un chico nuevo que está empezando y tal Le hemos dado una oportunidad a ver qué tal Axocer, Bijin, Brave Este chico me pidió entrar Es el creador de Origen, el servidor de GTA Y luego es el que más tarde nos ayudó en Londres a hacer ciertas cosas Y como se portó muy bien con nosotros en aquella época También lo hemos metido para que juegue y se lo pase bien Carola, Cristinini, el Det Que ya le he dicho, como hagas un solo hilo Te matamos entre todos Te coge Reborn así y yo te doy de puñetazos en el estómago Ya le hemos avisado The Cube, Dest Aquí falta una T, no pasa nada Edurne, Elisa Waves El Marianas Focus Folagor Genesis Goes Hitboxing Ibai Imantado Jackie Joaquín Joqui, mira el editor El hijo puta José Cristo El Josepos Juan Guarnizo Comanche Y Lu Luego por aquí también tenemos a Marky Locuras Este es un pro, cuidadito con este Este es un perro, perro, perro Mayichi Misandi Misa Sinfonía Mixwell Lo de Mixwell es espectacular No ha jugado en su puta vida a Minecraft Y le escribí y le dije Oye, digo Voy a hacer este proyecto ¿Te apetece probar Minecraft? Y me dijo Ah, pues venga Pues vale, pues probemos Mira Pues se animó También tenemos a Nia Tenemos a Nilo Jeda Noni Oligamers Pato Perchita Polispol El señor Quackity El señor Rebor El señor Ricoy Ryovo Robles Roger Shadowne Sprint Estratus Tanifen El señor El señor De Gref Bueno, espectacular Vicens Violeta Virus Volcano Zorman Cajal J. Corco Y el Perita Ahí está Ahí está Esta es la lista oficial De participantes De Minecraft Extremo Es que no está Me la pela Esta es la lista Y es inamovible